Una gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Isaías 9.2. Jesús vino a este mundo oscuro de pecado, pero aún más maravilloso de decir, Él está dispuesto a venir al mundo oscuro de nuestros corazones, a nuestros corazones de pecado trayendo una luz que nunca se apagará. Cristo trae la luz de la vida a aquellos a cuyos corazones viene. He aquí el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Mateo 4.16. Nosotros como cristianos somos llamados hijos de luz. En cierto sentido, el sol, el calor, la luz y el día son todos símbolos de Dios e imágenes de todo lo bueno. Todos hemos sido llamados de la oscuridad a la luz. Porque ha llegado la luz del mundo, tenemos esperanza. En el infierno de la Divina Comedia de Dante, la famosa inscripción sobre las puertas del infierno dice, Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Sin esperanza no tenemos nada. La desesperanza, las tinieblas y la desesperación son herramientas del diablo para mantener a las personas alejadas de Dios, de Jesucristo y de su maravillosa luz. Jesús es la luz del mundo y sin Él caminamos en tinieblas. Jesús ha venido y ha traído luz y vida a nuestro mundo oscuro. Pregunta para reflexionar. ¿Cuál es la conexión entre la luz física y espiritual? Traducido por Canal Edificando de James Kennedy Ministries ¡Cณéor de David José! ¡Cciao de David José! ¡Hasta